Y amarnos a la escondida, pero te veo y se me olvida Y el corazón es que no puede parar de amar Por este dulce pecado que me lleva al infierno y a la dicha Y amarnos más, besar los labios sin parar Y orarnos borrachitos de pasión cuando hacemos el amor tú y yo Me propongo un amor a escondidas y nunca haremos reclamos de nada Me propongo un amor a escondidas, las dudas se resolverán en la cama Solo diré las pequeñas mentiras, muy fácil será pegarnos la escapada Yo ya estoy firme, sin arrepentimientos, vayamos de una vez No tenemos las ganas, cuando quieras me llaman mamacita Pero déjame si existe alguien mejor que yo No me des a cuenta gotas el último adiós Moriría si lo sé por otras pocas Sé valiente y bien frentera, quiero oír lo de tu voz Pero veste ya si existe otra nueva ilusión Y no temas destruir mi pobre corazón Perder para conocer nunca es perder Hazlo pronto y sin vergüenza, honrándome su querer Repítela, repítela una y mil veces Señor cantinero, que quiero morir Repita ese disco hasta que se raye Que yo se lo pago y plata es lo que hay Ponga el pedacito tan dulce que dice Que ella se moría por mí Repítame el verso donde nos juramos Amarnos, amarnos, amarnos hasta el fin ¿Y dónde está la bulla? Ya no sufro más Y contigo ya no voy No me aguanto más las burlas que me das Me retiro de tu vida si no más Y estoy seguro de que me vas a extrañar Y comienza desde hoy No riegues más, veneno Piensa en el cielo, todo se debe pagar No juegues más con fuego Porque te puedes fumar No se acabó Y no sé qué voy a hacer Con este amor Que tiraste a la basura Y nunca te importó Dime por qué me goñaste Y por qué me lastimaste el corazón Y solo cenizas quedaron De este amor que los dos nos juramos Si te vas no hay regreso Y aunque extrañe tus besos Con vigilación pida el dolor Y solo cenizas quedaron ¿Será que te da miedo ¿Será que te da miedo el decir de tus amigos? ¿Será que te perturban los consejos de mi suegra? Y es hora que decidas lo que quieres con tu vida Porque si no te arreglas Atravieso yo la puerta Ay amor Si estabas pensando que toda la vida yo te iba a querer Pues te equivocaste Así no es conmigo y te toca a perder Si estabas pensando que siempre estaría detrás de tus pasos Pues así ya no intentes querer revivir algo que fue un fracaso Vuelve a ser mi novia para demostrarte tantas cosas Pa' que formes parte de esta historia Pa' que en esta vida siempre a tu lado Esté lleno de felicidad Tú tienes una cosa que sabes que Tienes una cosa que sabes que Ay me encanta Me encanta Me gusta como bailas, como te mueves Me gusta como besas, cuando te atreves Tú tienes eso que me encanta, que me aprieta la garganta Que me sube, que me baja, que me prende Y que me apaga todo aquello que buscaba